Bueno, ya hablábamos de las nuevas bancadas en el Congreso. El partido de la gente de Franco Parisi logró seis escaños en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿a qué sector político se pueden acercar estos seis diputados? Vamos a conversar con uno de ellos, electa, la diputada Giovanna Ahumada, diputada electa por el distrito número 3 de la región de Antofagasta. Bienvenida, muchísimas gracias, Giovanna. Giovanna, ahí está, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Antofagasta y lo revisábamos al iniciar el programa, fue una de las regiones donde Franco Parisi logró una votación altísima, incluso ahí hay zonas como, por ejemplo, María Elena, Ollagüe, 59% en Ollagüe, 53% en María Elena. ¿Cómo se entiende esta votación, Giovanna, en Antofagasta? ¿Por qué le fue tan bien en esta región? Bueno, yo creo que principalmente fue el trabajo en terreno que hicimos nosotros los candidatos recorriendo la región y llegando a lugares donde otros candidatos no llegan, por supuesto. Así es que la gente se siente escuchada, acogida y obviamente el partido de la gente le dio ese espacio. Pero es curioso porque esta es una campaña que pudiéramos decir es mixta, porque el candidato a la presidencia siempre fue un candidato que se conectaba a través de las redes sociales, pero el trabajo territorial lo hacían los candidatos a los distintos puestos de representación. Exactamente, él lo hacía de manera virtual, pero nosotros llevábamos la voz del partido y las propuestas que tienen que ver con nuestro programa presidencial a todos los rincones de la región. Y yo creo que ese trabajo la gente lo sintió honesto y en realidad se sintió identificado. Por eso es que tuvimos esta alta votación, sobre todo en la región de Antofagasta. ¿Y qué dirías tú que en Antofagasta fue lo que más conectó con la gente? La verdad es que vernos en terreno, ver que no tenemos ninguna distancia social con ellos, somos personas que tenemos los mismos dolores, las mismas necesidades, por lo cual a través del partido y de los candidatos, la gente tiene la posibilidad de tener la voz en el parlamento, con personas iguales a ellos. Pero por ejemplo, el tema de las migraciones, es muy importante en la región y ahí Franco Parisi tenía un discurso que no era precisamente de apertura total para los migrantes y eso también marcó, me imagino, el voto que obtuvo él ahí, porque las dos primeras mayorías fueron Franco Parisi, seguido de José Antonio Kast, que coinciden en eso. Sí, bueno, está el tema de la migración, por supuesto, es algo que a nosotros nos ha afectado muchísimo en la región y en la zona norte la verdad es que nos hemos visto muy expuestos con respecto a la migración ilegal. Habían propuestas claras con respecto a eso y yo creo que hemos dado de alguna manera respuesta a las necesidades, insisto, de lo que nos pedía la ciudadanía. Y en esa materia, ¿cuál es la propuesta de Franco Parisi en materia migratoria para la zona? Es que hay muchas propuestas, el tema es de regularizar a los inmigrantes que ya están en la región, que llevan muchos años por lo demás, por un tema burocrático que ha imposibilitado regularse. Con el tema de la migración ilegal lo tenemos claro, pero la gente si no viene con sus documentos como corresponde desde su país de origen no puede quedarse en la región, debe volver. Queremos trabajar en eso para poder también darle seguridad porque ellos también se ven expuestos llegando a una región donde no podemos darle la cobertura sanitaria, por ejemplo. Hoy día estamos con el tema de la pandemia, entonces hay muchas cosas que deben tratarse. Joana, nosotros, la prensa en general, queremos conocer a los representantes del Partido de la Gente. Tú eres presidenta regional del Partido de la Gente porque es la primera vez que llegan al Congreso. No sabemos muy bien cómo ustedes se definirían dentro del partido si se sienten más cercanos a un pensamiento más de derecha, más de izquierda, de centro, no les importan esas definiciones. ¿Cuál es la postura de un representante del Partido de la Gente? A ver, un poquito aclarar. Yo fui la presidenta de la región, hoy día ya no lo soy. Ocupo una de las vicepresidencias a nivel nacional. La verdad es que con respecto a dónde nos ubicamos, somos de centro. No somos ni de izquierda ni de derecha, eso es algo que lo hemos venido diciendo hace mucho. Y la gente también se siente representada con eso, ya que tiene bastante disgusto con los extremos y la polarización de la política en Chile. Nosotros no nos vamos a cargar a ningún lado porque somos de centro, queremos el bien para la ciudadanía, para los chilenos. Así es que vamos a analizar las cosas desde nuestro punto que es el centro. Por lo tanto, en el Congreso, en la Cámara de Diputados pudieran votar por proyectos que propone un sector o el otro, dependiendo de los argumentos que les presenten. Exactamente, va a depender de si es en pro de la ciudadanía, por supuesto que lo vamos a analizar como corresponde, pero vamos a ir evaluando y no va a ser un problema que sea de izquierda o de derecha siempre y cuando sea un buen proyecto. Pero, por ejemplo, pongamos algo concreto. El tema de los retiros de los 10% que se han ido sacando de los fondos previsionales. ¿Ustedes hubieran votado de qué manera? La verdad es que nosotros como Partido de la Gente tenemos algo que hemos venido predicando, que es llevar la voz de la gente al Parlamento. Tenemos el tema de la democracia digital y nosotros queremos efectivamente que la ciudadanía vote a través de plebiscitos. Con eso, nosotros, los candidatos electos, diputados, vamos a votar en el Parlamento, dependiendo de lo que diga la ciudadanía, que nos ha elegido libremente. O sea, si se presenta esta disyuntiva, si ustedes van a apoyar o no, por ejemplo, el cuarto retiro. La mecánica que ustedes usarían es hacer un plebiscito, una consulta a través de las redes con sus, digamos, con sus militantes o podría participar cualquiera. Por supuesto que todos pueden participar, hoy día estamos mejorando nuestra aplicación. Pero no toda la gente tiene acceso a internet, por eso que, y me imagino que ahí en la región de Antofagasta se debe dar mucho, que en las zonas más aisladas no hay internet. Sí, sí, eso es verdad. Hay un tema con el tema de la conexión, eso lo hemos visto en terreno, por lo cual también tenemos ahí un punto de trabajar, queremos ahí llegar a todos. Y, claro, buscaremos las alternativas ya que pudimos llegar de manera territorial. Claro, si eso no existe, la democracia virtual tampoco puede materializarse para todos, ¿no? Claro, sí, exacto. Hoy día tenemos esa, como un poquito de complicación en algunos sectores, por supuesto, pero yo creo que también hay tendencias y mayorías y yo creo que desde ahí también vamos a ir visualizando. Estamos recién partiendo, queremos dar lo mejor de nosotros y queremos representar a la mayoría. Así que buscaremos, así como lo hemos hecho hasta ahora, de representar de buena manera a la región y a quienes nos han elegido, así que buscaremos ahí la instancia de poder llegar a esos rintones donde hoy día llegamos. Giovanna, ¿y qué va a pasar el próximo 19 de diciembre para la segunda vuelta presidencial? ¿Por quién se van a terminar inclinando? No nos vamos a inclinar por nadie, nosotros vamos a hacer, obviamente, un llamado a nuestras bases para que ellos decían, nosotros siempre pensamos en la libertad de cada uno de nosotros. Obviamente nosotros no vamos a hacer traspaso de votos, ni vamos a hacer un llamado masivo a voten por aquí o por allá, eso no existe en nosotros. La libertad está en nuestros adherentes, militantes y seguidores. Y desde ahí vamos a dar una respuesta, pero como digo, la base está en nuestra, en nuestra, perdón, en la respuesta que van a dar nuestros adherentes. Libertad de acción. Y en ese sentido, no sé, lo que opine Franco Parisi, ¿puede ser también determinante o él va a mantenerse neutral y va a seguir esta misma línea? La verdad es que yo creo que él está de acuerdo con nosotros. En general, todos trabajamos de esa manera, hemos venido predicando el centro, hemos venido predicando la voz de la gente y respetarla, por lo cual acá nosotros queremos marcar un precedente diferente, una política nueva y creo que él y todos van a estar de acuerdo en lo que nosotros vamos a proponer. ¿Finalmente no le complicó, no disgustó que el candidato nunca llegara a Chile? Bueno, nosotros fuimos viendo cómo se dieron las cosas, tenemos claridad de lo que pasó con él, lo lamentamos mucho, por supuesto, sé que habríamos sumado mucho más con él en terreno, la gente ve a través de él un real cambio y creo que podríamos, sí, haber sumado más, pero estamos muy contentos, somos un partido nuevo, gente nueva, tenemos propuestas nuevas y creo que vamos a generar un precedente para el nuevo cambio político que se viene. Sacamos una tremenda votación, somos la tercera fuerza política más grande en Chile, somos el segundo partido, si no el primero más grande de Chile, el partido de la gente y creo que desde ahí estamos convencidos de que hicimos muy buen trabajo. Además, también marcamos precedentes en las campañas, somos muy austeros, trabajamos en terreno, llegamos a la gente y eso nos deja muy contentos. Muy bien, Giovanna Ahumada, diputada electa en el Distrito 3 de la región de Antofagasta por el Partido de la Gente, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile, nuestra idea de conocerlos para luego ver cómo va a ser este congreso que va a asumir el próximo 11 de marzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.